Buenas a tus miedos, a un nuevo platino, platino número 66 Y bueno, estoy básicamente en directo, lo voy a hacer como digo pues en directo el platino Y bueno, básicamente solamente me queda abrir un cofre para el platino de Sleep Cooper HD Básicamente pues lo podéis encontrar en las Torres, creo que lo regalaron en el Plus Yo lo descargué hace poco porque lo tenía ahí pues pendiente de pasármelo y tal Y bueno, vamos a abrir el último cofre para que me den el platino Dios, pensé ya que me habían matado, me cago en la puta No se puede hablar y jugar a la vez a juegos de plataformas que te revientan ¿Cuándo vídeo nuevo? Pues dentro de poco A ver Bueno, la pesada esta que es muy 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 pesada Bueno, la verdad es que este platino ha sido bastante bastante fácil y bastante divertido De hecho pues me lo he hecho simplemente en un día Lo he empezado esta mañana y nada Lo he acabado ahora mismo de madrugada, la verdad es que ha sido bastante fácil Y bastante divertido, la verdad es que engancha bastante Es un platino que mola de hacer porque es divertido, ¿no? Es el típico que da ajena buscarlo todo y que no te recompensan de ninguna manera Aquí pues, si lo vas cogiendo todo, pues te dan mejoras en el personaje y tal Que siempre vienen bastante bien Siempre vienen perfectas Vamos allá Mierda Y arriba no hace falta ir para nada, tío ¿Por qué voy? Vale Vamos a subir otra vez Vámonos, avanzar Joder Es más que no me he vuelto a caer A ver Matamos a este capullo Aquí, por acá Pim pam, pim pum Subimos Bueno, perdonad que no hable Me he quedado de concentrar como un capullito De Aleli Estoy disparando esta... Esta mujer Me está amargando bastante Vamos Disparamos Dispara, dispara Allá vas, Clara Vale Cárgate eso Si no, no puedo pasar Cárgate esto Que si no, no puedo pasar Y bueno, básicamente La primera vez que te pasa este nivel Pues no te dejan abrir el cofre Entonces lo tienes que pasar primero Y ahora pues sí que me van a dejar Abrirlo Supongo, vamos Igual hay que hacer algo más Si no me he dado cuenta Joder Pensé que me quedaba ahí atascado Vale Checkpoint Por si pasa alguna desgracia Que aquí siempre suele suceder A veces confunde bastante La cabronaza esta Como ahora Vale Aquí está la caja En cuanto labra Me darán el platino A ver que código es 2-3-1 2-3-1 2-3-1 Vale Bueno, abrimos Y supongo que ya va a saltar el mega platino La técnica para detener el tiempo Del coronel Ray Cooper Joder Detener el tiempo Bueno, ahí está el platino Bueno, chavales Vamos a actualizar Y nada, pues Supongo que pasar esta parte a cámara rápida Porque tarda bastante Y nada, chavales Ya sabéis Like y favoritos Gracias por ver el vídeo Y nada Como digo Bastante recomendable hacer este platino Bastante divertido No es para nada difícil Es todo lo contrario Es normal Y nada Animaros a hacerlo Porque os va a divertir bastante Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Chao Chau 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 Chau.